El recital de la Renga, el último fin de semana en La Plata, en el Estadio Único. El show espectacular, las luces, la música, una gran banda histórica. ¿Vieron esta estructura? Esto se lo ocurrió al nuevo David. Y acá podemos salir aceptados. ¡Viene el gol! ¡Viene el gol! ¡Viene el gol! ¡Viene el gol! Tienen que ser parte de la historia y la Renga se ganó el lugar en la historia sobradamente. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Fuego! 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 En mi curaño que retumba sin parar. La renga se manifestó, lo hizo a través de este comunicado Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de la renga Lo que está mal, legal y moralmente Es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso Entre nosotros existen lazos y sentimientos No queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad Chori Chori Chori, que grande Una en congreso me dijo que se parece el de Luciano Castro No sé qué decirlo así pero Probaste el chiquito a la prueba del grandote Chori, pa' de Luciano Castro Barrilla, pichópolis y la revés Pichópolis y la revés Cuando estés acá, con los dos pasos Pichó, de una mitad que no te va a desistir Hoy la gente se ha volvido, volviendo, 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 volviendo. Pichó, de una mitad que no te va a desistir